Y ya llevamos un año juntos. Celebramos las bodas de papel. El podcast La Ruta Natural y este programa La Ruta Actual cumplen un año desde que se iniciara en mayo de 2020. Lo mejor de comenzar a compartir estos momentos con todos vosotros, allí donde os encontréis, muchos en España, otros en Hispanoamérica, muchos de ellos en Estados Unidos, pues han sido dos cosas. La primera, tener la enorme satisfacción de saber que al menos durante los duros momentos de la pandemia y del confinamiento, pues supe hacer algo provechoso con mi tiempo y darle forma a lo que soy mi pasatiempo preferido, este programa. Y desde luego, lo más importante es saber que hay alguien al otro lado escuchando. Bueno, en realidad eso no es lo más importante. No lo hago porque haya alguien detrás, por tener escuchas, suscriptores, qué sé yo, los me gustas y los comentarios. Eso es algo puramente estético. Lo verdaderamente importante es la satisfacción de saber que a alguien le ha servido de algo. Que cualquiera ha podido aprender algún dato, alguna anécdota o incluso darse cuenta de una forma de ver la actualidad de manera honesta e imparcial. El verdadero premio de tantas horas de preparación y grabación es tener el regusto de que alguien, quien sea, cuando termine el programa, le ha embargado la curiosidad para luego ir a investigar por su propia cuenta. Es decir, despertar el curioso que todos tenemos dentro. Luego ya, con muchas y muy variadas lecturas, ya llegará el espíritu crítico. Que si bien no es sencillo, porque requiere de tiempo y de ganas, tenemos la suerte de vivir en una época en la cual disponemos de más cantidad de información y más a mano que nunca. No lo olvidemos. Por cierto, en realidad, hoy es día 17. Y hoy no celebramos el cumpleaños de la ruta. El cumpleaños fue el día 13 de mayo. No sé por qué yo estaba convencido que era el 17 de mayo. Y me lo repetía, 17 de mayo. Y luego al comprobarlo, me di cuenta que en mi primera grabación la publiqué el 13 de mayo. Un pequeño desliz que me ha recordado a lo que pasó con la primera celebración de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Os lo cuento. La fiesta nacional de los Estados Unidos es el 4 de julio, como sabe todo el mundo, o casi todo el mundo. Porque fue el día de la Declaración de Independencia del país. Pues bueno, eso es falso. La Declaración de Independencia fue el 2 de julio. Y todos están convencidos de que ese día, ese 2 de julio, sería un gran día, de que se celebraría durante generaciones. Pero cuando pasó un año, al parecer se les olvidó. Igual que a mí. Así que el 3 de julio, se dieron cuenta que llegaban un día tarde. Y, ni cortos ni perezosos, decidieron que lo mejor sería celebrarlo el 4 de julio. Encontraron la excusa perfecta. Porque el 4 de julio es el día en el cual el Congreso aprobó el documento. Aprobó el documento de la Declaración de Independencia. Bueno, ahora hagamos balance. Este ha sido un año donde he podido invertir mi tiempo y sacar un total de 66 programas. Más de uno por semana. Ha sido un año en el que, al poquito de comenzar, ya apareció la colaboración con Fer, nuestro ilustrador Fer Monigote sin Fronteras. Luego ya, de esos 66 programas, 9 han sido Rutas Históricas. Ya sabéis, el programa especial para curiosos. Un programa al que no diforma hasta mediados de agosto. Y han sido 10 Rutas Musicales. El programa para descansar y relajarse con buenas canciones, que comenzó un poquito antes, a finales de julio. Mucho trabajo, pero al mismo tiempo mucha diversión, horas de entretenimiento y de aprendizaje. Mi visión de este proyecto, pues conseguir ayudar a aquellos que desean encantarse en los temas de actualidad. Porque como siempre digo, en esta vida hay que mojarse. Hay que tomar partido por uno u otro lado y tomar una decisión. Pero para ello es preciso estar muy, muy bien informado. Y ojo, porque no saber no es un problema. De hecho, es una razón muy noble para no tomar partido. Pero nuestra obligación personal, a menos así lo siento yo, es conseguir formarnos una opinión para decantarnos con una postura. Eso sí, una postura que no debe ser la de nadie. No debe responder a la polaridad que a menudo nos presentan partidos políticos y los sencillos, los simplistas debates de la calle. El típico, estás conmigo, estás contra mí. Si no eres de izquierdas, entonces eres de derecha. ¿Eres republicano o eres monárquico? La realidad es mucho más compleja y llena de matices, con tantos colores como la paleta de un pintor. Y la misión del programa es lo que considero que es lo más importante. Conocer la realidad como la presenta la ruta natural. De manera honesta, lo mires por donde lo mires. Muchas gracias por estar al otro lado.